Hola chicos, ¿Cómo están? Estamos en WorldCard Rumble y esta vez me falta solamente una partida para poder, en este caso, obtener esos premios que son como libros y tesoros. Aquí pueden ver el deck, creo que se encuentra, creo que es a mi derecha o izquierda, está el deck que estoy ocupando en este momento. Y pues primeramente tengo a lo que elimina spawn, que son, bueno, primeramente tanques, tengo a los pollos. Para aglomeración tengo un lanzafuegos, tengo la cohetera, que yo le llamo así, es una bola de fuego, también tengo una descarga para el caso de que me arrojen muchos pollitos igual. También tengo volador, en este caso tengo ahí ese grifo y por último un lanzaflechas y de héroe tengo al caballero, ¿Vale? Así que pues vamos a ver cómo nos va, obviamente aquí ya nos encontramos a personas, así que pues no estoy tan seguro si se va a complicar porque no veo un sistema como de copas o algo así, ¿Vale? De momento, o sea que más adelante esto me sorprenda porque veo que ahí hay como unas tipo espadas, pero no estoy seguro si son puntos nada más por ganar o si en este caso es mi rango, ¿Vale? Eso sí todavía no estoy tan seguro. Primeramente los campos varían un poquito y también hay como unas tipo como que torretas que si te las quitan también puedes perder. Cuando llegue al punto límite, lo gracioso es que se va debilitando poco a poco tu torreta, ¿Vale? Hasta que ya vale chetos, ¿Vale? Bien, vamos contra Brock, de momento ya lanzó algo, así que yo también voy a defender por acá y voy a lanzar este men por arriba porque de las lanzas puede atacar desde arriba también. Ok, lanzó dos, voy a arrojar al grifo para que proteja a mi caballero y me ganó las dos este vato. Ay, miren, miren, me lanzó algo, que raro amigos, no había visto que lanzaran algo como eso. Bueno, de mientras vamos por ese oro y ok, mató a mi caballero muy rápido, creo que voy a hacer esto desde atrás para meterles un poco de presión. Listo, listo, eso debió costar muchísimo, ¿Vale? Y me está arrojando también como un tipo hordas, miren, esa cosa es lo que les digo, son como que tipo, no sé, como esqueletillos o algo así. De mientras no voy a defenderlo, eso lo voy a, pues a mantener así y ese guerrero me está presionando demasiado. Vamos ahora con esto y voy a dejar el grifo que según yo este men, ok, no tiene la habilidad de atacar desde arriba, ¿Vale? ¿Cómo voy? Vale, tengo esos dos de ahí, voy a colocar ahora los pollos por cuestiones de que, a ver si lo ponen. Solamente ataca uno, fue una buena idea entonces. Vamos a colocar esto aquí, vamos a minar el oro y también vamos a colocar aquí un lanzador. De mientras veo que gastó él bastante, vamos a colocar aquí la descarga. Estoy atacando directamente ya su torre, excelente, excelente, ya le bajé un poco de vida, lo cual me parece muy bueno. Y no sé por qué no está defendiendo, mi caballero está entrando con todo, ¿Eh? Ojito también con mi caballero. Voy a cargar un poco de oro, tengo la zona más o menos controlada, pero lo más seguro es que ahí necesito un poco de apoyo, ¿Vale? Entonces voy a ir con mi caballero desde acá. Bien, estamos atacando directamente, eso está muy bueno, eso me agrada amigos, me agrada. Ahora quiero ir por ese tesoro, vamos por ese tesoro y voy a arrojar a mi grifo desde aquí, ¿Sale? Creo que esas unidades son un tanto más rápidas, no tengo todavía en la descarga, bien, eso lo abrí rápido. Oh no amigos, me confundí, ese men sí lanzaba fuego, vale, también tiene a su unidad. Me lanzó un rayo, con lo cual igual pues sí me perjudicó un poco. Y ahora voy a lanzar esto aquí, bien, tiene solamente un minero. Vale, ahí pudiese lanzar una descarga, creo que a mi caballero le va a ganar, vale, le va a ganar a mi caballero. Voy a arrojar aquí porque lo más seguro es que aparezca el oro. Y acá no le ganan, ¿Verdad? No, no le ganan, no le ganan. Ese de ahí es uno que lanza fuego, por lo tanto sería una mala idea colocar en este momento algo volador, porque ya vi que ese wey de primera sí me lo mata. Tiene el efecto de curación, vale, pero ese vato lanza fuego. Voy a esperarme un poquito para atacarlo con esto. ¿Cambiará el target? No, no cambié el target, excelente, excelente, no cambié el target. De mientras él me está haciendo un poquito más de daño y también ahí tiene dos dragones. No sé si mi bola de fuego acaba directamente con él, pero voy a intentarlo. También a este men lo voy a defender con mi caballero. Y a ver, ¿Qué tengo? ¿Tengo algo en el centro? No, de mientras no hay nada, bueno, no tengo nada en el centro. Voy a defender esto aquí, pues no quiero que meta daño. Y voy a cubrir a mi caballero con ese lanzador de fuego. Es que las partidas se tornam un tanto intensas, amigos. Miren, acá sí voy a defender con esa descarga. No, no había de otra que hacer, amigos, no había de otra. Vamos a colocar al minero. De mientras llevo un poco de ventaja de campo. Voy a colocar los pollos para liquidar rápidamente a este enemigo. Ya que si no, sí me puede meter mucho daño. Miren, eso fue una buena estrategia, amigos. Vamos a ir por el oro y también acabé con el spawn que tuvo. Excelente. Voy a colocar aquí uno de fuego porque ya tengo tanqueando a las aves y también a los pollos. Y de mientras todo bien. Ya tenemos oro por dos. Voy a ir con mi caballero para defender. Y a la derecha, ¿Qué tiene él? No tiene nada. Creo que se está quedando sin elixir. Ok, hasta ahorita todo va bien. Acabo de recolectar ese oro. Y también no, ahí el pavo no viene bien. Creo que voy a arrojar la descarga para acabarlos de una. Bien, fue una mejor idea. Y voy a defender a este men con mi grifo. Vamos a sacar de momento a este en la zona de medio. Y voy a defender con caballero. Ok, ahí vienen los pollos, amigos. Ahí vienen los pollos. Eso le va a dar ventaja, amigos. Le va a dar un poquito de ventaja porque va a agarrar todos los cofres. Vamos a colocar esto aquí para que no me meta daño a base. Eso igual hay que defender bien nuestra base. Ok, listo. No metió daño a base. Ahora me voy a preocupar. Tengo un lanzario en la derecha. Ahí no me preocupa antes de lo que vaya a pasar. Creo que lo estamos controlando bien. Y acá voy a arrojar este nada más para meter un poco de tanqueo. Vamos a arrojar un misilazo ahí nada más. Uh, bien, bien, bien. Sí, ya. Ya cuando llega la parte final se va delitando la torre. Y es así como puedes ganar. Y esta vez pude rescatar la partida. Yo pensaba que iba a ganar, ¿eh? Porque al principio pensé que las unidades tenían un mejor nivel. Pero de mientras creo que pude controlar un poco la partida. Así que estoy muy contento, ¿vale? Ahora quiero ver qué pasa con los puntos. Supuestamente tengo ahí un par de libros. Así que quiero suponer que me los va a dar, ¿no? Ok, chicos. Subí de rango. Ya soy chispa bronce 1. Y primeras me dieron 200 de oro. ¿Y los libritos? A ver qué es esto. Acá están. Yo pensaba que los habían quitado. Ah, no, miren. Ya es un rango 500. Este de aquí me ha funcionado bastante. Entonces yo creo que lo voy a optar por él. De aquí las gallinas. Es algo que él les paga. Eso es como los esqueletitos. Está bien. Y lo bueno ahí es que estuve de nivel solo con tener las copias. Es lo que me agrada, amigos. De aquí él me hace falta. Son como, yo creo que son como las arqueras. Llamémoslo así. Apenas el rango 500, ¿vale? Entonces, pues, voy bajón de nivel, ¿vale? Eso sí, ojito. Vamos ahora con el siguiente libro. Este fue por las primeras 300. No sé qué se llamen, pero bueno. Ok. Creo que de mientras voy con los pollos. Creo que tener hechizos. Yo lo considero un hechizo. Es más importante. Y lanzador para que suba de nivel. Bien, bien. Ya con esto, poco a poco van ganando un poco más de fuerza. Y supuestamente debería ser más sencillo para mí ganar partidas. De aquí, obviamente, este avión. Veo que tarda mucho en llegar todavía. Pero lo bueno es que deja una unidad en el campo. No es como que me deje vendido. Entonces, en particular, eso es lo que me gusta, ¿vale? Acá, obviamente, tenemos la sección de pelea, como siempre. Y también hay que revisar si hay algún premio diario. Miren acá. Bien. Tenemos puntos de experiencia gratis. También podemos comprar algunos libros. Miren. Acá, por ejemplo, estuvo muy bien. Nada más con abrirlo ya lo pude subir nivel. Así que eso está muy bueno, la verdad, ¿eh? También, obviamente, cada vez que subo de rango. Me sube, creo que supuestamente es el nivel de torre. Y también tengo monedas. Hasta aquí no estoy seguro qué unidades me puedan servir. Si alguien por aquí conoce el juego mejor que yo, pues dígame cuáles son buenas. Porque si no, poco a poco tendré que analizarlas. Y eso también supongo yo que me va a llevar, pues, un poquito de tiempo. También estaremos avanzando en la zona arena. Nada más querían que viera mi primera batalla multijugador. Y cómo abrir unos cuantos cofrecitos. Y también cabe destacar que ya tengo mi primer clan aquí, ¿vale? Se llama Gato Army. Pueden entrar tranquilamente. No pido nada. Y pues también, obviamente, para que me apoyen y ganemos unos cuantos puntitos extra, ¿no? Y poder ganar los premios, ¿vale? Es así como me encuentran. Creo que nada más anotando ese ID o algo por el estilo. Ya con eso pueden entrar mi clan. Obviamente es en español. Porque también hay clanes que se encuentran en inglés, ¿vale? De mientras, creo que todavía no me he encontrado a nadie que pertenezca a un clan. Y no estoy seguro que tan complicadas se vuelven las batallas. Porque hay que cuidar tres líneas diferentes. Entonces, eso se complica un poco. Y también hay que avanzar a la historia principal. Que pues apenas estoy iniciando en la segunda zona. Que se llama Bosque del Ocaso. Pero bueno, eso lo veremos en otro video. Así que bueno, chicos. Gracias por estar conmigo. Te repito una vez más. Es el mazo que actualmente estoy ocupando. Es el que quiero maxear. Porque según yo está más o menos. Ya si tú lo ves mal, pues dime. Para que pues lo mejore. O por menos haga algunos cambios. Así que bueno, chicos. Sin más que decir. Nos vemos en la próxima.